hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokemon diamante déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic botón me gusta y suscríbete si es la primera vez esta vez ahora sí decidí enseñarle lo que es la mt avalancha amazuyuns lo cual le queda más de ama le cual la cual le aprovecha más que el poder pasado que tenía ahora sí puedo contar con su está para favor el resto no aprendió nada excepto misterio aunque misterio no cuenta para nada porque eso es solamente una m o cascada y es todo lo que necesitamos la fuerza de garbis entenar y el resto de las m o de mister m o esto es todo lo que necesitamos para ir a la calle de victoria y estamos en la calle victoria a observar caminos bueno aquí hay un objeto así que voy por él este en la calle victoria es un camino largo se lo advierto mortal puedo ver el futuro no sé si es chico o chica a el chico telemaco saca a hunter llegó a la calle victoria sin con un hunter vea pues bueno voy a usar hacerle mofa por si las moscas por si acaso la garra umbría no es suficientemente fuertes como para acabar con hunter vendetta bueno no es mejor tener que tener que lamentar no creen los tipos fantasma son se especifica más que todo en los ataques de estado la mayoría de ellos así que mejor prevenire que tener que lamentar no creen amigos agarra un día y acabamos con hunter de lujo no y sale a la casa y el cual puede hacerle garra umbría no me la pienso dos veces igual yo creo que va eso puede acabar con a la casa si yo sé que a la casa no se destaca mucho por su defensa física así que es mejor saca a gengar al campo de batalla y voy a hacerle mofa de nuevo por si las moscas a la casa no le hice mofa porque yo sé que él no hace todas esas cosas de ataque de estado y todo eso todas esas cosas fastidiosas pero con una garra umbría acabamos con quien garr pues no no todavía no wow bien así que es más resistente bueno después de todo es la forma evolucionada de hunter que esperaba además garrombría no le estaba a favor pero esto sí la rueda de fuego acaba con gengar no lo quema porque ya le quedan pocos peces para caer y ganamos viene aquí por un objeto y ahora sí y tenemos tormento la mente tormento y ahora vamos por aquí no es el camino bueno si toca toca echarme otro repelente pues vamos a aquí fue solamente fue para conseguir la m o para conseguir un objeto que es la mente tormento lo cual no me sirve a mucho considerando que no lo utilizo casi nada voy a ir por el objeto lucho para llegar a la cúspide y eso no se lo niega nadie vamos a ver que pokemon saca saca noctown voy a hacerle rueda de fuego o a bocajarro no rueda de fuego mejor no me la pienso jugar con el a bocajarro porque qué tal si de pronto lo aguanta y nos deja vendido a un posible ataque que nos pueda acabar con que pueda acabar con nosotros así que no voy a hacerle rueda de fuego ya se le queda muy poquito ya lo dejaron la dejaron en amarillo y acabamos con actaul y aumenta de nivel y saca hasta raptor el cual voy a cambiarlo por voy a cambiar a ser de import garbis y de nada no pueden ser perfectos para este estar aptos y de una le bajamos el ataque a este pokemon golpe aéreo golpe aéreo fue muy sabio de mi parte de cambiar de pokemon voy a hacerle chispa a ver si lo aguanta o no y vamos a ver si lo aguanta y listo ganamos parece que me han vencido así es no parece se hemos vencido voy a cambiar a machujun y tenemos cura total no está mal abastecernos de objetos no creen mejor me voy a pie por si las moscas así es y seguimos el camino nos encontramos con una entrenadora guay muestrame como has luchado para llegar hasta aquí adelante comenzamos otra batalla contra la entrenadora guay tamara saca goldak y mala suerte para machujun vaya mala suerte pero no hay problema por si acaso quiere hacerme hidropulso gaby se lo aguanta como lo supo gracias a dios no se no se ha confundido ni nada por decirlo y voy a hacerle giga drenado para así curarme a su costa a costilla suya y todavía falta lo ha aguantado perfectamente pero no por mucho espero que no se confunda para rematarlo con un bomba lodo menos mal ya veis si que tiene muy buena hat y vamos a acabar con goldak y ganamos listo y saca a glitchy esto es un problema glitchy es tiene un gran ataque especial voy a cambiar a zeldin mismamente tiene mas ataque mas defensa especial vaya vaya vamos a hacerle a bocajarro y acabamos con blizzy plizzy plizzy tiene mucha vida y los peces se bajan lentamente y listo derrotamos a plizzy y listo ganamos ah si es como has combatido ¿no? bueno entonces sigamos adelante golpe roca fuerza de garbi 7 nada uy vamos a hacerle terremoto y ya está mmm menos mal terremoto para ti y vamos a hacerle terremoto y ya está aunque pudo haber atacado poco cabeza docente aunque bueno no tiene esta a favor mentira me hice muy bien en atacar con terremoto voy a cambiar voy a colocar a carla en el equipo liderando el equipo que diga hay muchas bifurcaciones que cual confunden a uno por algo la calle victoria es larga bueno por algo al menos me ahorro las molestias de de utilizar fuerza de sí me ahorro las molestias y ese entrenador con cristal con me dio tú solo con mirarte puedo percibir tu habilidad vamos a ver Omar saca a rápidas un buen oponente para Matsuyun ah perdón para Carla olvidé que cambié de Matsuyun por Carla voy a hacerle derribo pisotón nos hace pisotón y hace ataque y yo le hago asa aéreo para acabar con rápidas si no es tan no es tan débil si lo fijas si lo miras completamente no es tan débil trampar dos voy a no mejor no me arriesgo con abocajarro y y le hago ida y vuelta más bien no me la pienso jugar con abocajarro no me la pienso no me la pienso no me la pienso no me la pienso y no me la pienso le queda muy poca vida en eh no si si Matsuyun o no mejor Garbi 7 ah mejor Gaby así le le absorbo los puntos de sal o malas uu tenía que usar cabezazo zen vaya mala suerte que tengo voy a usar terremoto contra Matsuyu contra Rampardos uu pobre Gaby se me había olvidado que tenía cabezazo zen yo podía haber tenido cabezazo zen así que solo me fijé en un movimiento de tipo roca error de mi parte carnivine ese si lo cambio por si si ya cambio a Matsuyun por Karla mismamente nos hace un mestrujón que nos que nos causa mucho daño voy a hacerle asa aéreo y acabamos con carnivine no nos hace triturar espero que no acabe con Karla gracias al cielo no y y vamos a hacerle asa aéreo y terminamos con carnivine debí haber colocado a mi tdmeo en lugar de de a Gaby en lugar de Gaby y ganamos a Omar tienes la fuerza que aparentas que querrá decir bueno serio bueno después de todo es del mismo nivel que el de los que el pokemon que lidera voy a hacerle y de vuelta a ver si esto acaba con cadabra o no espero si que va acaba con cadabra y ya está y aumenta su experiencia eso es lo bueno dentro de lo malo bueno esto es un puzzle tremendísimo vamos a usar golpe roca y bueno tenía que luchar con ella sí o sí luchar contra un desconocido es ideal para comprobar si puedo enfrentarme al alto mando de la liga pokemon y nos enfrentamos y nos enfrentamos a la entrenadora guay carmen saca su pfable y saco a carla mejor y le hace crítico y le hace crítico nos hace y nos hace gravedad bueno dentro de lo malo poco vamos a hacerle chispa y acabamos con que fútbol saca a torterra lo cual no me conviene para nada con frente a un con luz rey frente a un torterra voy a cambiarlo a carla bueno eso y así para recibir una intimidación qué astuto esto es malo voy a cambiar voy a usar y de vuelta y colocó a mister m ui doctora así que es resistente voy a convocar a colocar a mister m nos hace triturar de nuevo y yo pensé que iba a ser terremoto pero no voy a colocar a carla para hacer la intimidación esto sí es doble intimidación y lo demás tonterías voy a hacerle ida y vuelta y colocó a más suyo y esto es un riesgo que hay que correr si estaba a favor no le hará mucho daño a torterra considerando que él es tipo tierra bueno se pone bueno al menos bueno dentro de lo malo y eso sí es malo voy a hacerle el cabezazo zen sí o derribó sin cabeza a ver si consigo retroceder si consigo hacer que retroceda nos tira drenador a ser muy pesado y nos va atendiendo los puntos de salud vamos a hacerle cabezazo zen a ver si cae o cae si cayó torterra y la polvo de carla está a nada de caer y ganamos a carmen después de ese combate creo que tienes más fuerza bla 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 y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si le gustó pueden darle click botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es un en mis vídeos suscríbete su vídeo todos los días de acuerdo a horario a mi canal antes de este me voy a enviarles saludos a capitán peter daniela gamer de q1200 draco 18 el lucio x fan fantasy 89 garby 7 en a carla velázquez capasatio maxu yung gamer mati 309 miguel ángel gamer gamer clásico de mahou muchas gracias a todos a ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego un saludo a todos